Pues bienvenido a un espacio más del parco, de este parco virtual donde le informamos de la actualidad cofrada en Onda Mezquita 7TV. Bueno, un parco en el que ya casi, si no fuera porque hay que mantener la forma, casi sobran las chaquetas, se nos está echando el verano encima. Y es tiempo de la hermandad de Gloria, como lo demostró la procesión de la Virgen de Guadalupe recorriendo las calles de Levante la semana pasada. Bueno, fue una procesión donde se notó también mucho el tirón de la hermandad de la soledad que se ha hecho ya allí también. Su sede canónica se trasladó y bueno, se nota esa sinergia, esa fuerza que le ha dado al barrio de Levante y el barrio de Levante a la hermandad de la soledad. Bueno, es un tiempo de Gloria donde también se ha conocido la noticia de que la Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba será alcaldesa perpetua de la localidad el próximo lunes de Pentecostés cuando llegue de la procesión, cuando llegue desde Pozo Blanco y desde su ermita de la Virgen de Luna. Y bueno, y mientras tanto, pues buen camino a la hermandad filial de Rocío de Córdoba que poco a poco se está acercando. Bueno, ya a esta altura, cuando se emita este espacio el domingo estará ya allí en el Rocío y estará esperando, esperando a ese salto de la reja. Nosotros, mientras tanto, vamos a aprovechar para conocer a otra hermandad de penitencia. A una hermandad de penitencia que tiene mucho que decir que ya con su propio trabajo, lo dice casi todo, una hermandad seria de centro y una hermandad totalmente entrañable por su cantidad de juventud y por su energía. Estamos hablando de la sentencia. Bueno, pues Rafael, muy buenas. Muchísimas gracias por recibirnos en vuestra sede canónica. Bueno, es parte, porque es parte de San Nicolás, la ermita de la alegría, ¿verdad? Es parte de San Nicolás y la hermandad de la sentencia de San Nicolás, así que estáis en casa y os damos la bienvenida. Oye, pues una casa muy bonita que, bueno, ahora ya pasaremos a verlo, pero así de entrada, de entrada, bueno, vengo de comentar de cómo lo han vivido en el barrio de Levante, en estos momentos que están las glorias, ¿no?, que la procesión de la Virgen de Guadalupe con el empuje de una hermandad que ya es de barrio como la Soledad, ¿no? Bueno, vosotros no, vosotros sois una hermandad de centro y muy orgullosos, con un carácter muy especial y, sin embargo, también una hermandad de centro, pero floreciente, ¿de dónde sacáis los hermanos si no hay población en el centro? Te dejo que nos lo cuentes. Sí, bueno, nosotros estamos eso, enclavados en el centro de la ciudad, en San Nicolás de la Villa, la cual estamos muy orgullosos de llevar allí ya más de 75 años y, bueno, la fuerza la da la juventud, la fuerza la da la juventud, la dan los colegios, la da la Córdoba Cofrade, las ganas que hay de gofradía y, bueno, es verdad que somos una hermandad que estamos en constante crecimiento y ese crecimiento se lo debemos a lo que te he dicho, a los niños, a los chicos, porque es una cofradía que llevamos muchas esclavinas este año, pues, a pesar de la baja, iban más de 100 acompañándonos. ¿Y cuál es el secreto para esa juventud? Porque no tenéis un colegio determinado detrás, no tenéis... No, no, es, bueno, es un conjunto, un conjunto de factores que se unen y ayudan a que la hermandad, pues, lleve creciendo muchos años, gracias al Colegio de la Salla, al Colegio de las Esclavas, al Colegio de la Encina, esos colegios aunan, pues, un gran poderío en juventud en la cofradía, que hace, pues, que vayamos creciendo año tras año y que hace, hace tres, cuatro años tuviésemos que tomar una medida que fue que los hermanos adquirieran el hábito nazareno a partir de los 18 años, porque nos estábamos encontrando aquí en la ermita de la alegría con un problema ya para guardar tanta túnica. Y fue una medida que tomamos con cierto miedo, pero que a día de hoy estamos muy orgullosos porque trae muchas ventajas, muchos factores ventajosos para el hermano y, por supuesto, para la hermandad. Total de hermanos y total de nazarenos, ¿cuántos? ¿Cuántos hoy? Este año procesionábamos alrededor de 550, 550, 560 nazarenos y esclavinas, conjuntos. Un número que, la verdad, que estamos muy orgullosos, pero llevamos diciendo toda la cuarema que no nos importa tanto el número, sino como la calidad del cortejo, ¿no? Que los hermanos sepan a lo que viene en el lunes santo, que sepan que vienen a procesionar, que vienen a orar, que vienen a estacionar a la Santa Iglesia Catedral y que eso, pues, hay que saber hacerlo y hay que enseñar al hermano, ¿verdad? Porque creo que Córdoba adolece de eso, ¿no? De enseñar al hermano nazareno a procesionar en la calle. Bueno, oye, y lo estáis haciendo bastante bien, vuestra bien ganada fama de cofradía seria. En un día seria y joven, que es curioso, en una jornada muy peculiar, donde se juntan las tinieblas, ¿no?, de otras hermandades en negro, ¿no?, con la música de otras hermandades de barrio. Vosotros sois como el Ecuador, ¿no? La medida justa. Es un gran día, la verdad que el lunes santo es un gran día en el que se mezclan hermandades, grandes hermandades de barrio con hermandades de silencio. Y lo que tú dices, Juan, nosotros nos encontramos ahí, en el término medio, ¿no? No somos de silencio, tampoco somos de barrio, no somos de bulla, pero somos una hermandad que vamos despacio, haciendo las cosas bien. Y también llevamos muchos años con una línea, con una línea de trabajo en la hermandad en la que vamos todos remando hacia una misma dirección, ¿no? Y eso, pues creo que a lo largo de los años, pues se va notando. ¿Cómo os sentó, cómo os sentó, precisamente, que tenéis que suspender el lunes santo y después de dos años de pandemia, y después de lo mal que os habéis pasado? Sí, la verdad que fue una decisión dolorosa, ¿no? Después de dos años de pandemia, que llegara un lunes santo, el amanecer fue bonito, amaneció buen día, los cofrades pudimos vivir y disfrutar un gran domingo de ramos y el lunes santo, pues, no acompañó, ¿no? No acompañó. La mañana, como decía, se levantó bien, pero fue cambiando el pronóstico y la verdad que el parte, los partes meteorológicos que manejaba la hermandad no eran muy halagüeños como para dar la salida, ¿no? A la hora que salía la hermandad, ¿no? Y, pues, con mucho pesar tuvimos que cancelar la estación de penitencia, que luego a la postre, a las nueve de la noche, fue cuando ya empezó a caer, ¿no? Las precipitaciones, ¿no? Y, bueno, no es que nos diese eso una mayor fuerza para suspender, pero, bueno, sabemos que de haber salido, pues, no hubiésemos mojado, ¿no? Pero siempre digo que fue una buena decisión, hubiese llovido o no hubiese llovido. La decisión se tomó en ese momento creyendo que era lo mejor para la hermandad, que era lo mejor para el cortejo y, la verdad, que muy orgulloso de haber tomado la decisión de no salir. Pero muy doloroso después de dos años, cuéntanos cómo lo habéis pasado estos dos años pasados de la pandemia, mal. Y las cuentas tampoco se han tenido, a nadie le han salido las cuentas en estos dos años, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que no ha habido, o la actividad de la hermandad se ha visto reducida en gran medida, ¿no? La gran fuente de financiación para las cofradías, que son las Cruces de Mayo, hemos estado sin ellas. No ha habido reparto de túrica, papeletas de sitios. Las hermandades lo han sufrido. Nosotros, nos pilló también con el 75 aniversario. Recuerdo que sí pudimos hacer el Viacrucis de las hermandades, que fue a final de febrero, 1 de marzo del 2019, y fue, pues, semanas después cuando ya nos vino toda la pandemia, ¿no? Entonces, ahí nos pilló en el 75 aniversario, organizando todos los actos que tuvimos que cancelar, ¿no? Debido a todo esto, teníamos una procesión sacramental programada para el verano, que no se pudo llevar a cabo entre muchísimos actos. Por lo tanto, bueno, pues mal. Lo pasamos mal, pero mirando con esperanza y con futuro, ¿eh? Mirando al futuro con esperanza. Oye, pues justamente eso, ya que estás hablando de futuro, si te parece, pasamos a la ermita de la alegría, que lo conocen muchos cordobeses, que es donde organizáis vuestro bebé. Sí, aquí llevamos... Pero yo me tengo que confesar que soy un ignorante, que no la conocía y me estoy quedando maravillado, ¿eh? Sí. Si te parece, pasa. Sí, sí, pasamos, adelante. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, me estabas hablando justamente de que ya están empezando otra nueva edición, etapa, las cruces, ¿qué tal? La cruz de la sentencia ha ido bien, se ha podido recaudar algo. Sí, 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 no, en Córdoba tenía muchas ganas de celebrar su mayo festivo y, bueno, las cofradías han estado ahí, ¿no? Dispuestas, preparadas para eso, ¿no? Para dignificar la fiesta de las cruces de mayo y muy orgullosos, la verdad que muy contentos con el resultado, con las medidas que ha estado, con las medidas que ha puesto el ayuntamiento para salvaguardar el botellón y muy bien. El ambiente de la cruz de San Nicolás ha sido un ambiente muy familiar, no hemos tenido ningún tipo de problema, hemos estado muy a gusto, se han respetado todas las normas y los hermanos hemos podido disfrutar de cuatro o cinco días de cruces de mayo, con un ambiente magnífico en la plaza, con los vecinos igualmente estupendamente y hemos podido disfrutar. Oye, te iba a pedir un favor, me puedes dar unas indicaciones, es que me estoy quedando maravillado de Arretabro, de las imágenes que se encuentran aquí en la ermita de la Alegría, que es vuestra casi segunda casa. Sí, es nuestra segunda casa, la verdad que esto era una ermita que en los años 60 se cerró porque estaba muy deteriorada y allá por el año 2000, gracias al impulso, al interés de nuestro párroco, don Antonio Eban, que sin su interés no hubiese sido posible, pues se restauró la capilla con toda la ayuda de la feligresía y en el 2006 se volvió a reabrir y don Antonio dejó en las manos de la hermandad todo lo que es la gestión de la ermita. Normalmente antes de la pandemia teníamos nuestra sabatina todos los sábados y ahora por motivo de la organización después de la pandemia no se ha podido llevar a cabo, pero de igual modo pues tenemos aquí todas nuestras actividades, la actividad de la hermandad, el reparto de túnicas, ha sido aquí, es aquí, lleva siendo muchos años y aquí tenemos nuestras charlas, tenemos nuestros momentos de formación, hace un par de semanas fueron las 24 horas del Santísimo que fueron las jornadas ordenadas por el Papa Francisco y estamos aquí muy orgullosos, estamos muy a gusto, la ermita es la ermita de la alegría que como sabes es cotitular de nuestra hermandad que se encuentra ahí, una imagen de vestido de Miguel Ángel González Jurado y bueno, estamos aquí muy orgullosos y muy contentos de estar a pocos metros de nuestra iglesia de San Nicolás. Es un sitio de lujo, pero bueno, tenemos que hablar del futuro y el futuro viene marcado también porque queréis estrenar Casa de la Hermandad. ¿Cómo, por qué y qué es lo que está pasando? Bueno, eso tiene un proceso. Hace cinco años la hermandad vio que tenía la necesidad de cambiar el lugar de salida, en ningún momento queremos cambiar de sede porque nuestra sede, tenemos clara que es San Nicolás, porque nosotros estamos súper a gusto, como he dicho anteriormente, pero la hermandad a lo largo de los años ha ido creciendo, ha ido creciendo, los pasos han ido cambiando, este año pues teníamos, como sabes, la salida del mando de María Santísima Gracia de Amparo que estaba programada para que saliese de la nueva casa. Entonces todo ello nos llevó a buscar un lugar para salir dignamente el lunes santo sin tener que poner en riesgo ni a las personas, costaleros, hermanos, ni siquiera pues a todos los bienes que tiene la hermandad. Todo el patrimonio, claro. Todo el patrimonio. Entonces eso nos llevó a buscar una casa de hermandad que se encuentra en la calle Sarabia, al lado del Colegio de las Esclavas. Y era una antigua casa, una antigua vivienda que la hermandad vio poder sacar de allí los pasos. Entonces se han hecho unos proyectos y está en proceso de cambio de ficha de vivienda a lo que nosotros queremos hacer como uso de casa de hermandad. Entonces ahora mismo está el problemilla que estamos ahí a ver si abrimos la puerta que queremos nosotros con las medidas para que nuestro Padre Jesús de la Sentencia de María Santísima de Gracia de Amparo puedan salir de allí con las medidas que nosotros queremos, ¿no? Para que pueda ser una salida digna y lucida. Es lo que no tenemos actualmente en el atrio de San Nicolás. ¿Y te da tiempo para el próximo año ya pensando en la Semana Santa de 2023? Yo estoy, soy optimista, soy optimista. La verdad que es un proceso que está ya en gerencia del urbanismo, que es un proceso que está muy avanzado, que el alcalde, Salvador, con gerencia del urbanismo, están al tanto de nuestra urgencia, de nuestra necesidad de salir de allí ya el año que viene, porque este año hemos visto que no podemos salir de San Nicolás, que no podemos salir. Es que sois muchos. Somos muchos, somos muchos y el sitio es muy angosto, es muy estrecho y de verdad hay necesidad ya de salir de allí. Y estamos ya a la espera, queremos que está ya cerca, está cerca ese proceso para que podamos ya descongestionar y que ese cambio de ficha pueda llevarse a cabo y a nosotros nos permita llevar a cabo la obra y la ampliación y apertura de la puerta para que la próxima Semana Santa la hermandad pueda salir de allí, si Dios quiere. ¿Y más proyectos de patrimonio de algún otro tipo? Claro, va todo de la mano, va todo de la mano, porque claro, el proyecto que me gustaría llevar a cabo en los cuatro años, ya llevo uno, me quedan tres, sería la ampliación de las medidas del palio de María Santísima de Gracia de Amparo, pero claro, va unido a la nueva casa de hermandad, claro. De todas maneras, nosotros no paramos, tenemos una comisión que estamos ya pensando en esa ampliación, lo que conlleva, porque claro, la ampliación del paso de palio lleva muchos cambios de respiradero, mesa de palio, modificación de las bambalinas bordadas, modificación del techo de palio, por lo tanto, un cambio integral del palio que conlleva organizar muy bien, organizarlo todo muy bien. Entonces, estamos trabajando en ello para en el momento en el que nos den el permiso, nos pongamos a trabajar y esté todo y haya un trabajo realizado con anterioridad. Anteriormente, este año, ya le dimos altura al palio, le ganamos 16 centímetros, vimos que lo permitía, sobre todo para mayor lucidez del manto. Sí. Que fue… Fue una de las cosas que se quieren para la Semana Santa de 2023, ¿no? Sí, se está haciendo de rogar, pero estamos seguros que para el 2023 podremos procesionar. ¿Y proyecto de obra social? Sí, proyecto de obra social, ahí no estamos quietos. La verdad que desde que el año pasado entré como hermano mayor, entramos con un proyecto muy bonito en el polígono Guadalquivir, se llamaba Puerta Verde, junto con su párroco, Miguel David Pozo. Nos pusimos mano a la obra a trabajar con él y buscar fondos de financiación para que ese proyecto se pudiese llevar, crear puentes entre el polígono Guadalquivir y la ciudad. Es un proyecto muy bonito porque es un proyecto en el que se trata de dar acogida a niños y jóvenes en la parroquia y retirarlos de la calle y darles un ocio. Es muy importante que esos niños no estén esos dos meses en la calle, sino que estén en la parroquia, que haya un monitor que les diga que Dios los quiere y que cuenta con ellos. Y eso lo permite este proyecto, un proyecto muy bonito que, por supuesto, estamos ya también este año inmersos con él porque la semana que viene tenemos el pistoletazo de salida que lo dará nuestro obispo junto con el párroco y daremos comienzo para que este año también se pueda llevar a cabo este precioso proyecto de Puerta Verde que es dar, cogida y dar ocio, tiempo libre y evangelización a los niños del polígono Guadalquivir. ¡Gracias! 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 Sí, bueno, yo creo que al final todo se relaciona. Ya te había comentado anteriormente que llevamos una línea de trabajo desde hace ya bastantes años, con formas de pensar muy parecidas a los que estamos en la Junta de Gobierno y con hermanos mayores que llevamos la misma línea. Entonces, al final, eso se resume también en la continuidad que tienen nuestros capataces, la continuidad que tienen nuestras bandas, especialmente la banda del Palio. La banda del Ministerio la hemos cambiado cuando no ha habido más remedio porque han surgido otros contratos, pero somos de estar, de tener lo que sale bien, mantenerlo. Y nosotros la verdad que estamos muy orgullosos de llevar en el Ministerio a nuestro hermano David Arce, que lleva siendo hermano nuestro muchísimos años y nuestro hermano mayor Rafael Jiménez creo que fue el que le dio la oportunidad de ser el capataz del Ministerio y súper orgulloso. Y de igual manera con Curro. Curro llegó un poquito más tarde a ser capataz de Gracia Amparo, aunque no porque entró también en el equipo de David Arce, en el Ministerio de nuestro Padre Jesús de la Sentencia. Y fue ya en el mandato de Francisco Triviño cuando la hermandad le ofreció si se quería hacer el cargo del paso de Palio de Gracia Amparo. Y también la manera de trabajar de ambos es muy de nuestra manera de pensar, de hacer, de actuar en la hermandad y estamos muy orgullosos de contar con ellos. Y con las bandas pues exactamente igual. La banda de Alcalá de Guadaíra lleva también, pues creo que son unos 15 años consecutivos con nosotros. Y nuestra intención es continuar, mantener lo que funciona bien, mantenerlo y que continúe durante mi mandato. Pues terminamos casi con ese calendario inmediato. La próxima cita que la tenéis la próxima semana. Y recuérdanos, ¿cuáles son las próximas citas de vuestra actividad? Bueno, nosotros estamos trabajando ya en el Corpus Christi, en el Domingo del Corpo aquí en Córdoba. Llevamos muchísimos años trabajando y montando altar, altar para el paso de su Sagrada Majestad. Lo montamos en la calle Torrijos, en la puerta del Obispado. Entonces, la Priostía y la Mayor de Mía están trabajando ya para la elaboración de ese altar en el que se situará la Virgen de la Alegría, nuestra cotitular de gloria, e ir organizando y animando a los hermanos para que participen en la procesión de las procesiones, que es el Corpus Christi. El Corpus Christi, efectivamente. Y nosotros, como hermandad sacramental, estamos más que obligados a propiciar, animar, que todos nuestros hermanos participen en dicha procesión. Oye, pues el mejor enlace para el programa, obvio, del que hablaremos la próxima semana. Sí. La noticia de Coflares, por supuesto, el Corpus. Que, Rafael, muchísimas gracias. La verdad, un maestro de ceremonia, magnífico. Nada, la verdad que no todos los días se recibe onda mezquita en la ermita de la alegría y para nosotros y para mí ha sido un placer. Muchas gracias porque además conocéis vuestra, no es tan mal, vuestra casa provisional, entre comillas, muy entre comillas. Nada, será siempre nuestra casa. Lo único que cambiamos es el sitio para salir. De salida. Pero esta va a seguir siendo nuestra casa, que es San Nicolás, la ermita de la alegría, como templo aneso. Y aquí nos encontraréis siempre. Bueno, encantará tan buena noticia, Rafael. Muchísimas gracias. Muy bien. Venga, a la próxima. Venga, a la próxima. La verdad es que da alegría, como el propio nombre de la ermita, haber conocido justamente aquí y haber hablado de la hermandad de la sentencia. Bueno, que como hemos estado diciendo, al final ya tiene acto y tiene muy ultimada su intervención en la procesión de las procesiones, en la procesión del Corpus. Que, bueno, como ustedes verán, por la fecha que corre, eso es precisamente el tema del que le vamos a hablar la próxima semana, aquí en el palco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!